...para hablar. ¡Sigues aquí, eh! Bien, tengo las cámaras de seguridad activadas. ¿Cómo se ve? Bueno, parece que escapó toda esta población penal de Raph, incluido Martin Lee, con estos dos cinco de sus peores enemigos de vuelta en las calles. Por un segundo pensé que hablabas en serio. Lo digo en serio. Tengo que irme. Algunos se dirigen a la ciudad. ¡Es una locura! ¡Sigue buscando! ¡La fiesta casi acaba! ¡Electro! ¡Alto! ¿Te gusta mi traje nuevo? ¡Elegante! ¿De dónde salió? De un club exclusivo. Concéntrese. Dijo que no lo matáramos. Buena idea. De hecho, no tenemos que hacer esto si no quieren. ¡Claro que queremos! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Doctor Octavius... Primera y última advertencia. Aléjate de nosotros. Cada uno tiene un trabajo que hacer. Sus deudas estarán pagadas cuando terminemos. ¡Vayan! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Tantos años. Tantas mentiras. Se acabó, Norman. Hoy sabrán la verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Soy Mary Jane Watson con un informe especial de Daily Viewwood sobre el ataque bioterrorista! A esta hora... May, ¿estás bien? Sí, bien. ¿Puedes pasar esos por mí? Claro. Pero están trabajando en una cura para esta enfermedad mortal. La cuarentena en la ciudad se hace cumplir con fuerza. Por Sable International, que mantienen un estricto control en todos los puntos de tránsito. Por toda la ciudad, policía y agentes de Sable luchan contra los fugitivos de Riker y de Raft. Por su parte, el alcalde Osborne atribuyó a Spider-Man la fuga de la prisión y la enfermedad que afectó a toda la ciudad. Y lo señaló como fugitivo. Pero aún no ha presentado pruebas. Y muchos creen que el alcalde solo está desviando la culpa, ya que un informe exclusivo del Viewwood reveló que esta enfermedad se originó en un laboratorio secreto y no regulado de Oscorp aquí en Manhattan. El alcalde Osborne insiste en que Oscorp está trabajando... ¡Apágalo! ...en un antisuero, pero no ha proporcionado más pruebas para apoyar esta afirmación. ¡Apágalo! Gracias.